¡Mis amores! ¡Uy caramba! El día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz con pato. Mis amores, aquí está el patito listo para prepararlo el día de hoy. Lápiz y papel, anoten por favor, lo pueden preparar el día domingo. Así que aprovechen esta rica receta de este arroz con pato que va a salir delicioso. Así es que les mando muchos besos, muchos cariños. Espero que se cuiden mis amores, mucha paz, amor, armonía en sus vidas y que Dios me los bendiga. Un beso mis amores. ¡Ya regresamos! Bien mis amores, en este momento al patito le vamos a echar un poquito de ají especial. Un poquito nada más. Porque vamos a querer que este patito salga sabroso. Vamos a agregarle una media taza de chicha de jora o pueden ponerle una taza también si gusta. Le ponen un poco de ajo, como pueden ver aquí. Y van a agregarle también la sal en estos momentos. ¿Ok? Todo esto lo vamos a embadurnar. Va a estar bien embadurnadito. Para que pueda compenetrar los sabores a la carne. ¿Ven mis amores? Le vamos a echar una pizquita nada más. Una pizquita de pimienta o un poquito. Una pizca nada más. Listo. Lo que hicimos. Vamos a agregarle también una pequeña pizca de páprica. Y le vamos a agregar también el ají no moto. Vamos a agregarle un poquito también. Un poquito, no mucho. Un poquito nada más. ¿Ok mis amores? Entonces empezamos a embadurnar todo. Toda la carne que va a entrar dentro de nuestra ollita. Ahora, vamos a agregarle un patito con la chicha de cora para que se entre bien el sabor. Están viendo mis amores, miren cómo está bien. Delicioso. Para que la chicha de cora haga esa fricción con el saborcito del pato. Le tiene que dejarlo unos minutos en reposo con la finalidad de que los sabores se concentren. Agarran la carne, la abren y agregan también por acá el saborcito del pato. Bueno, con penetrarse los sabores, el ajo. Qué delicioso este patito. Vamos a dejarlo unos 20 minutos que macere. Hasta un poquito más de repente para que macere. Y ya regresamos mis amores. Bien mis amores, hemos puesto aquí en la licuadora las espinacas. Porque vamos a licuarlo con un pequeño chorrito como ven de agüita nada más. Luego mis amores, van a agregar aquí mismo, le van a agregar el culantro. Para que no caiga muy pesado, tenemos que nosotros colocar también un poquito de espinacas. Para que no nos haga daño mucho al hígado. Porque el exceso del culantro también afecta un poco al hígado. Así que procedemos a licuar aquí en nuestra licuadora el culantro. Bien mis amores, aquí acabamos de agregarle aquí mismo, en lo que hemos licuado el culantro con la espinaca. Vamos a colocarle el ají amarillo. Bien mis amores, ahora vamos a preparar una cremita de papita de la aguancadina. De repente algunos que no saben o no han visto mi anterior receta, el ají amarillo tienes que utilizar tres aproximadamente. Con un pedacito nada más de cebolla dorado, todo en una sartén. Una vez que han dorado los tres ajís con la cebolla y con el ajo, aproximadamente un dientecito de ajo. Van a agregar los tarros de leche. Seguido, van a agregar el queso. Y vamos a agregar la galleta en unos instantes. Bien mis amores, nos quedamos en que aquí íbamos a trolicar ya. Tenemos los ingredientes que son los tres ajís. Tenemos la cebolla, que es solamente un pedacito. Hemos agregado aquí también un diente de ajo. Y todo eso ha sido dorado en una sartén. Una vez que ya ha dorado, agregan a la licuadora junto con los pedazos de queso. Y también las galletas que vamos a ir incorporando. También le van a agregar un chorro de aceite. Así es que empezamos. Y también las galletas que vamos a ir incorporar a la licuadora junto con los pedazos de la licuadora. Bien mis amores, miren, así quedó la cremita. Miren que rica, que deliciosa quedó. Miren, espesita. Agarro cuerpo. Porque le hemos agregado las galletas. Miren el espesor. Así tiene que quedar. De este espesor. Ok mis amores. Está. Deliciosa. Ya regresamos. Bien mis amores, en este momento vamos a proceder a que el pato de su saborcito aquí en la olla. Vamos a hacer lo que se ahogue para que vaya sacochando un poco previamente antes de agregarlo al arroz con pollo. Que vaya dorando, que agarre suavidad. Porque el pato siempre es un poquito duro. Así es que vamos a empezar agregando nuestro aceite. Generosamente. Le ponen generosamente aceite. Ponen un poquito su olla. Porque el patito va a ahogarse. Enseguida, una vez que ya esto estaba bien caliente, vamos a agregar las presas del pato. La cinematografía se alltsåabe. Perde mejor suena aquí. Ok. Ok. Vamos a hacer algo que nos puede ver acá. Es un buen pato. Vamos a esperar que dore bastante el pato. Como pueden ver aquí, miren el pato. El pato está delicioso. Está dorado. Nos dejamos aproximadamente unos 30 minutos que dore bien el patito. Tanto por adelante como por atrás. Amores, ya regresamos. Miren cómo ha quedado el pato ya. Ya está en su punto el patito. Delicioso, la verdad, señores. Bien, mis amores, en este momento ya tenemos aquí el patito en la olla. Entonces vamos a proceder a hacer el aderezo. En este momento vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregar también los ajos molidos. Ustedes mismos lo pueden hacer en su casita. No compren hechos porque uno no sabe cómo los preparan afuera. Echamos el ajos. Una cabeza grande de ajo. Para que salga más rico. Para que salga un carrocito. Un carrocito con pato. Entonces hay que esperar que dore bien la cebolla. Miren, mis amores. Esa es que es doradita. No, 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 no. Hay que dorar bien. Tiene buen fuego. Así es que obviamente va a salir mucho más rápido porque estamos con el problema. Agregamos la cebolla. Para que también agarre el sabor junto con la comelada. Y para que dé ahí un pequeño que la cebolla un poquito. Como pueden ver ya está ahí, ¿ves? Está enlaceando la cebolla. Bien, mis amores. En este momento vamos a agregar el culantro. El culantro. Vamos a echar todo. Todo, no dejen nada. Siempre es lo que les digo cuando cocinen. Nunca dejen nada. No voten. No estamos para votar la comida en realidad. Sáquenle todo, todo, todo. Todo no voten. Ahora que todo cuesta. Traten de economizar. No coman en la calle. Es mucho más caro comer en la calle. Tienen que comer en la casa. Están más cómodos, más baratos. Se ahorran. También dicho sea de paso. Se ahorran. Ese es lo importante. Que van a economizar. Mis amores. Como va quedando riquísimo. Miren. Tiene que dar su hervor. Bien, mis amores. En este momento. Quiero que por favor presten atención. Aquí vamos a agregar las presas. Con mucho cuidado. Por favor no se vayan a quemar. Acá vamos a agregar las presas. Con el juguito. Para que agarre el sabor todo. ¿Verdad? Listo. Ok, mis amores. Hemos agregado todo. Todo el juguito. Para que agarre el sabor del pulante. Ok, mis amores. Aquí voy a agarrar el saborcito delicioso, rico. El pulantrito. Va a quedar delicioso este arroz. Que delicioso arroz con pato. Bien, mis amores. Así lo van a tener que ir girando. Para que vaya aromatizándose con el pulantro. Sin miedo. Se van a quemar. Ahí ustedes van a poderlo. Miren, mis amores. Como va quedando. Aquí tiene que hervir un poquito. Con el pulantro. Y después vamos a agregar lo que es todos los demás ingredientes. Ok. Bien, mis amores. En este momento. Que ya ha dado un hervor. La carne con el pulantro. Lo van a retirar. En la misma olla que lo sacaron. Van a retirar. Ok. Ya hirvió un poquito. Hacia este proceso. Es un poco tedioso. Hay gente que complica un poco. Pero no hay que hacerse problemas. Bueno, mis amores. Empezamos agregando la zanahoria. Luego agregamos las alberjitas. Vamos a echarle más. Que sale más rico todavía. Agregamos el choclo. Que ya lo tenemos desgranado. Y el pimentón lo vamos a echar casi casi al último. Ok, mis amores. En este momento. Van a proceder a mover. Mueven. Mueven. Todo. Aquí mismo. En la olla. Van a agregar. Un poco de agua. Yo como tenía un poquito de pulantro acá. Lo he vaciado. Y le van a agregar. Aquí mismo. Que hierva con el agua. Y le van a agregar. Una botella. De cerveza negra. Ok. Una cervecita negra. Le van a agregar. ¿Para qué? Para que le dé ese toquecito. Ese saborcito. Que ustedes dirán. Ah, qué rico va a salir. Pues sí, ¿no? Una cervecita negra. Para que le dé ese toquecito rico. A nuestro arroz. Con pato. Le meten. Le meten una botella. Para que salga mucho más rico. Métanle. Toda una botella. ¿Ya? Sin miedo. Alegren la botellita. Con confianza. Para que esté bien borrachito. Bien borrachito. Recuerden que también hemos echado la chichetora. Así que esto va a salir espectacular. Muy rico. Muy sabroso. Ahí que vaya tomando su hervor. Regresamos, mis amores. Y mis amores, en este momento ya reventó el hervor del agua. Que está acá con todo el aderezo. Como ya vimos en antes. Vamos a agregar sal. Vamos a agregar salsita. Vamos a agregar también una cucharita y media. Aproximadamente. Una cucharita y media. De una pizza. Nada más de, como pueden ver ustedes, de Ginobut. Si quieren, o si no, opcional. Si quieren le ponen. Si quieren no le ponen. Que no es algo que realmente sea importante. En este momento, vamos a nosotros a agregar nuestro arroz. ¿Ok? En este momento, vamos a agregar nuestro arroz. Para que termine de dar su hervor. Mis amores. Una vez que ya hemos vaciado nuestro arrocito. Vamos a comer. Muy bien. En este momento, le vamos a poner los pimientos también. Y encima, vamos a colocar el patito. El patito está tierno. Súper suave. Está delicioso en realidad. Muy, muy rico. Muy, muy rico. La verdad que le va a encantar. Preparen esta receta muchísimo. Mejor prepararlo en casa. Que comer en la calle, ¿no? Es la gente joven. Conta por comer en la calle. Más rápido para ellos. ¿No? No cocina las chicas. Bueno, ahora son un poquito. Más relajada. ¿No? No quieren cocinar. Y bueno. Y si cocinan, cocinan. A la muerte de un gato, como se dice. Listo, mis amores. Así es que nada. Ya está acá metido nuestro arrocito con pato. Vamos a esperar que dé su hervor. Para después ver cómo queda nuestro arroz con pato. Ya regresamos. Mis amores, quiero que observen cómo está quedando este arroz con pato. Delicioso. Miren. En realidad está delicioso. Y pato es un patito tierno, miren. Sabroso. Está empezando ya a dar su hervor. Ya nos regresamos, mis amores. Y ya saben, mis amores, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube con Cocinando con Anita Ruiz del Perú. Y activa la campanita, mis amores, para que te sigan llegando más recetas. ¡Nos vemos! ¡Chau!